¡Buenos días a todos, Kenia! Sí, queridos, Charly de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 y un vídeo hablando de lo que ha sido este Barça Atlético de Madrid, primero contra tercero y partido sobre todo para el Barça, muy importante porque el Madrid ganó el día de ayer y si hubiese pinchado al Barça, pues volvería a estar el debate de si hay Liga, si ya es demasiado tarde, bueno, yo diría más bien tirando a que todavía en Madrid hubiese tenido posibilidades por la Liga, pero finalmente el Barça sacó el partido de adelante, otro 1-0 más, o sea, esta Liga yo creo que va a ser recordada por la Liga del 1-0, ¿cómo puedo decir? ¿unocerismo? No sé, no sé cómo puedo decir por eso y bueno, por la defensa, es que es eso, otra vez 1-0 y otra vez portería 0, o sea, yo no sé el Barça en verano lo que va a tener pensado fichar, sinceramente, pero lo que viene siendo defensa, por lo menos defensa titular, yo creo que no, porque vamos, la defensa titular del Barça en Liga por lo menos está siendo impresionante, creo que lleva nueve goles en contra en toda la Liga, impresionante, impresionante la defensa del Barça, pero eso, 1-0, un partido que yo diría que a lo mejor ha sido la segunda parte, la verdad, porque la primera, no ha habido demasiadas ocasiones, lo que pasa es que también hay que decirlo, ha habido poquitas, pero muy claro, de hecho en el minuto 1 fue la primera, Antoine Griezmann que volvía al Camp Nou, volvía al Camp Nou con pelo, bueno, es que los peinados de Griezmann, es que bueno, da para vídeo aparte, los peinados de Griezmann, los peinados de Griezmann, da para peinados aparte, como los que se hace Posbach, como los que se hace Neymar, o sea, dan para vídeo aparte, pero bueno, primer minuto, larguerazo de Griezmann después de un robo de Lemar a Busquets, creo que fue Busquets, diría que sí, larguerazo desde fuera del área de Griezmann, que bueno, si eso hubiese sido gol, hubiese sido un auténtico golazo y encima nada más empezar el partido, o sea, hubiese sido una cosa de loco, pero eso, dio en el larguero, no entró finalmente y luego tuvo otra más Griezmann, para mí de lo mejor de la primera parte, que esta vez se topó con, pues, igual que he hablado de que la defensa del Barça está siendo la hostia esta temporada, el portero también, el portero lo pudo meter ahí dentro, Ter Stegen, que bueno, esta temporada ha vuelto a su mejor versión y eso, tuvo una Griezmann que paró Ter Stegen, que otra clarísima, bueno, es que ya digo, las más claras de la primera parte fueron del Atlético de Madrid, porque realmente el Barça, pues tuvo más aproximaciones que otra cosa, pero lo que viene siendo tiros a puerta o inquietar demasiado Black, como que no fue así, pero sin embargo, a pesar de que fue el Atlético de Madrid el que tuvo las más claras en la primera parte, el gol terminaría llegando del lado del Barça, terminaría llegando del lado del Barça y con un héroe inesperado, Ferran Torres, un jugador que yo, sinceramente, mi teoría que tengo con este jugador es que su propia afición se lo ha cargado, o sea, yo lo siento mucho por los culés del canal, pero es que yo la teoría que tengo es esa, su afición se lo ha cargado criticándole día sí, día también, y digo, bueno, Charlie, pero es que esta temporada que está haciendo no es que sea la mejor precisamente, y sí, estoy de acuerdo, pero es que esas críticas que estoy hablando a Ferran llevaban desde la temporada pasada, desde la temporada pasada llevaban las críticas a Ferran, y esa media temporada que tuvo Ferran no fue en mi gusto para nada mala, pero ya desde ahí empezaron las críticas a Ferran y siguen a día de hoy, pero sin embargo ha sido el héroe a nivel goleador de hoy, el héroe del Barça que no ha sido a nivel goleador ha sido el de la asistencia, ha sido Rafinha, otro que también está en el radar, se está hablando de que en verano puede ser una de las salidas, una de las salidas que se pueden producir, y Rafinha pues hoy por lo menos ha dejado un mensaje de que cuidado con mi venta, cuidado con mi venta porque no lo voy a poner fácil a nivel rendimiento, porque es eso, para mí el partido de Rafinha me ha gustado muchísimo, sinceramente, y bueno, la asistencia del gol ha sido suya, pasé para Ferran, que la pegó colocadita, colocadita al lado izquierdo de la portería, al lado izquierdo del portero me refiero, no pudo llegar Oblak y ponía el único gol del partido y casi prácticamente gol psicológico porque fue al final de la primera parte, no era en el tiempo añadido, pero era ya cuando todos creíamos que la cosa iba a acabar con 0-0 al final de la primera parte, fue el 1-0 del partido y luego la segunda parte, la segunda parte ya fue otra cosa en todos los sentidos, sinceramente, en ocasiones, es verdad que no hubo goles, ya digo, fue solamente 1-0 el partido, pero hubo cositas, bueno, a nivel de ocasiones y bueno, a nivel arbitral, que madre mía, madre mía, madre mía el partidito del árbitro, pero es, madre mía, Sánchez Martínez, creo que era el árbitro, no estoy seguro, diría que sí, festival de cartonizas amarillas de Sánchez Martínez, a ver, que muchas eran, que muchas eran, pero madre mía, el festival de amarillas, tío, el festival de amarillas y alguna que otra jugada más polémica que bueno, ya hablaré después, la primera parte ya digo, en resumen, ya para finalizar la primera parte, diría pareja, pareja, pero a lo mejor un poquitito más al Atlético de Madrid que el Barça, por lo menos ya digo, las más claras fueron del Atlético de Madrid, la segunda parte ya fue otra cosa, para mí la segunda parte ya fue del Barça, ya, no, ya digo, en cuanto al Barça se refiere, fue otra cosa diferente y bueno, fue el que tú has más quedado sin duda, me acuerdo sobre, bueno, me acuerdo una de Rafinha que era prácticamente empujarla, era empujarla, empujarla me refiero bien, porque sí, finalmente llegó a empujarla, llegó a empujar ese balón, centro que le puso Lewandowski, que bueno, diré ahora más adelante otra entre Lewandowski y Rafinha que telita, texista con el polaco en este caso, pero en esta que me refiero, centro de Lewandowski, Rafinha, yo creo que Rafinha no se la esperaba, sinceramente, yo creo que no se, no se esperaba ese centro de Lewandowski, porque simplemente si se hubiera colocado para empujarla, yo creo que era el 2-0, yo creo que era el 2-0, pero le dio más el balón a Rafinha que Rafinha el balón y finalmente pues Oblak pudo detener, pero vamos, que simplemente con colocarse un poquito Rafinha, yo creo que Oblak no hubiese podido pararla, y era el 2-0. La más clara de toda la segunda parte, también tuvo una Gabi, en Atlético de Madrid tuvo lo suyo también, de nuevo Griezmann con un taconazo, un taconazo que bueno, si hubiese entrado, un taconazo que paró Ter Stegen, que si hubiese entrado eso también hubiese sido un golazo, ya digo, para mí muy buen partido de Griezmann también, de lo mejor del Atleti en mi opinión, y bueno, reflejo también del temporadón que está haciendo Griezmann, que no empezó la temporada muy allá, bueno, como todo el Atleti, que me acuerdo que el Atleti tuvo una racha, una racha malilla, tuvo una racha malilla esta temporada, pero ya digo, hoy llegaba, pues la última derrota del Atlético de Madrid, fue precisamente en el partido de ida con el Barça, en el partido de ida que quedaron también 0-1, que marcó Dembélé, pues desde ese partido no perdía el Atlético de Madrid, desde ese partido el Atlético de Madrid no pinchaba, y hoy sinceramente, en mi opinión, ha hecho un partido como para evitar el pinchazo, la verdad, ha hecho un partido como para evitar el pinchazo, pero no pudo ser, al Atlético de Madrid no le entró, luego también tuvo una de Paul que, muy clara también, que se fue desviado, y luego sobre todo me acuerdo, tío, del Barça, cómo se nota la ansiedad, tío, la ansiedad de Lewandowski, que desde que, desde el parón, desde el Mundial, a nivel goleador, no termina, no termina, así que es verdad que, bueno, no hace demasiado tiempo le marcó un doblete al Elche, sigue siendo el pichiche de la Liga, lleva 17 goles, pero desde que acabó el Mundial, desde el parón del Mundial, no termina de, no termina de, y por un lado es una pena, porque llevaba una primera vuelta Lewandowski espectacular, llevó una primera vuelta espectacular, pero en esta segunda vuelta, desde el parón del Mundial, se ha apagado, se ha apagado, y en esa jugada que hablo se le notó ansiedad. A ver, no sé si había fuera de juego, no sé si en el caso de que hubiese sido gol era fuera de juego, yo creo que estaba un poquitito, que estaba un poquitito en fuera de juego, pero es que me acuerdo una clarísima, que eran prácticamente Rafinha y él contra Oblak, y Oblak se fue a por Lewandowski, Lewandowski, si hubiese pasado la pelota a Rafinha, que estaba solo con la portería vacía, pues lo mismo, empujar, hubiese sido simplemente empujar, pues quiso, es que ni siquiera intentó regatear al portero, es que digo, aunque sea, digo, bueno, quieres marcar tú, pero bueno, yo que sea, la típica regatear al portero para dejar la portería vacía, no, no, le pegó directamente, se fue desviado, y bueno, el cabrón que se pilló Rafinha y con razón, sinceramente, lo único que le puede salvar a Lewandowski en esa jugada es que yo creo que era fuera de juego, creo que era fuera de juego esa jugada, pero ya digo, no estoy muy seguro, y ya digo, el Barça tuvo, con esas que estoy diciendo, tuvo claras, bastante claras para dejar el partido 2-0 y prácticamente sentenciar, pero es eso, lo que le pasa al Barça esta temporada, que marcan el 1-0, pero luego no terminan de sentenciar, no terminan de meter el segundo, y hay sufrimiento, y es lo que ha sido otro partido más en lo que ha sucedido, ha sucedido eso, ¿no? Y luego es lo que he dicho, festival de Sánchez Martínez, ya digo, corregidme en comentarios si he dicho bien el nombre, el, bueno, en este caso los apellidos de árbitros, yo creo que es Sánchez Martínez, no estoy seguro, pero diría que sí, es que ya digo, con los apellidos, árbitros, voy regulero, ya digo, festival de cartulinas amarillas, a ver, en verdad sí que la mayoría me parecieron amarillas, en la mayoría sí que me lo parecieron, lo que pasa es que hubo alguna también que, bueno, regular, y luego ya me centro en las dos polémicas, la primera, la falta de Reguilón sobre Rafinha, que sinceramente yo creo que podría haber señalado tarjeta roja perfectamente, o sea, yo pienso que sí, que podrían haber expulsado a Reguilón perfectamente, no, no lo terminaron así, ni el VAR, ni, ni por supuesto el árbitro, y luego la más clara, la polémica más clara, reclamó el Atlético de Madrid, luego encima creo que eran por los minutos finales del partido, mano de Busquets, la mano es, pero claro, es que es lo que digo, tío, es lo que digo, lo dije en el vídeo de Álava, en el vídeo del 0-4, que hubo una mano clara de Álava dentro del área, lo dije en el vídeo de Champions, entre el Milan y el Nápoles, que hubo otra mano también, y esa sí la señalaron, yo el tema de las manos, yo no me entero de nada, tío, bueno, ni yo, y yo creo que ni ellos, yo creo que ni los propios árbitros se enteran de una mierda con el tema de las manos, y yo espero que, que aclaren ese tema, que reformen lo que tengan que reformar con el tema de las manos, para que haya uniformidad, y que se sepa ya lo que hay que hacer en el caso de mano dentro del área de una vez, tío, porque yo sinceramente no entiendo nada, la mano de Busquets es clara, era un cabezazo, creo que, no sé si era Jiménez, le dio Jiménez con la cabeza en un salto dentro del área del Barça, y el balón pues dio en el brazo de Busquets, que lo tenías tirado y no lo tenías para nada pegado al cuerpo, a ver, es que es lo que digo, yo no tengo ni puñetera idea, yo, en una situación normal, para mí eso es penalti, para mí, mano despegada dentro del área, para mí es penalti, pero claro, como he dicho antes, yo con el tema de las manos no me entero de nada, yo ya no me atrevo ni a mojarme, yo me callo, yo con el tema de las manos yo me callo, y yo no digo absolutamente nada, es como el ejemplo que he puesto antes, en el caso de Álava, la mano estirada, tirándose al suelo, mano clara, no pitaron penalti, misma situación en la Champions, sí pitaron penalti, pues yo por eso digo, que a ver, que en este caso es diferente, en este caso no se estaba tirando Busquets al suelo ni nada, en este mano, Busquets estaba saltando también, tenía el brazo estirado y el cabezazo de Jiménez al balón le dio en el brazo estirado a Busquets, y ya digo, no sé, yo ya es que en el tema de las manos no me atrevo a decir nada, en cualquier caso es polémico, pero ya digo, el árbitro y tanto el árbitro como en el VAR decidieron que eso no era absolutamente nada, y se termina el partido, 1-0, victoria ya digo, muy importantísima para el Barça, porque llevaban dos partidos pinchados, llevaban el empate a cero con el Girona en casa, y el empate a cero con el empate a cero también, con el Getafe, con el cachotrito este de los memes, con el tema del césped, que bueno, en fin, no voy a hablar ahora de eso, sinceramente. Venían dos pinchazos seguidos, luego el Madrid, claro, el Madrid sigue ganando en Liga, tenía que ganar el Barça hoy sí o sí, y lo ha hecho, y lo ha hecho, que a fin de cuenta pues ya para lo que, cada vez va quedando menos jornadas de Liga, ya lo que va contando es sacar lo que queda para asegurarse el título, asegurarse la Liga, y ya está. Y luego por otro lado también regresaron Frenkie de Jong y Pedri, para mí muy buen partido de los dos, sinceramente, tanto de Frenkie como de Pedri, muy buen partido de los dos, me quedé con las ganas de ver debutar a la Minyamal, sinceramente. Y luego ya digo, en cuanto al Atlético de Madrid, pues ya digo, para mí el mejor del Atlético ha sido Griezmann. Luego por ejemplo también Carrasco, que mencionaba Carrasco que está el salseo de que, claro, el Barça tiene una opción preferencial sobre Carrasco por el tema del traspaso de Memphis Depay en invierno. Yo personalmente yo creo que Carrasco se va a quedar, yo no creo que Carrasco vaya al Barça, sinceramente, pero bueno, la opción el Barça la tiene ahí. La tiene ahí, y hoy en mi opinión ha hecho un buen partido, la verdad, ha hecho un buen partido Carrasco, ha tenido varias, lo ha intentado, la verdad, o sea, para mí ha hecho un buen partido Carrasco, sinceramente. Ya veremos si una carta de presentación, ya veremos a ver. Pero bueno, victoria del Barça y pues veremos a ver, la próxima jornada por lo visto es el miércoles, entre martes y miércoles creo que va a ser, la semana que viene, así que bueno. Dejo el vídeo hasta aquí, vale, gente, les ha gustado y para más vídeos, un saludo. Chao.